Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo vídeo. Estamos aquí en Puzelandia, como ya veis, con nuestra casita bien bonita, que creo que ya tengo más o menos la disposición pensada. En toda esta zona irían lo que son cofres, toda esta zona también, y probablemente en toda esta zona ponga máquinas. Es decir, máquinas estilo buildcraft, estilo hornos eléctricos, y todo ese tipo de cosas. He estado en la mina, fuera de cámaras, y también he creado esta entrada a la mina, que está cerquita de nuestra casa y es bastante cómoda. La acabo de empezar, como veis, solo llega hasta ahí, llega hasta la capa 40 o algo así, es decir, he bajado como 20 capas, tampoco mucho. Y bueno, ahora, bueno, ya veis los pedazos de dinosaurios que tenemos, una pasada. El mamut tiene 81 de vida ya, y el brachiosaurio 96. Tengo una etiqueta que encontré en uno de los cofres, en la dungeon, en el episodio pasado, así que quiero que me digáis cómo queréis que le llame, y bueno, pongo nombre a la etiqueta, y pues así se llamará. Os voy a enseñar, esto es más o menos todo lo que he sacado en la mina, lo más importante, bueno, los diamantes, como es lógico, un montonazo de hierro, meteorito, oro, bloques de redstone, lápiz lazuli, bueno. Vamos a dejar la mochila aquí, lo colocaré todo fuera de cámaras, ya que ahora pues sería un poco rollazo. Y preparando el episodio me doy cuenta de esto, tenemos esta espada que cogimos, y la vamos a utilizar, ya que tiene un poquito más de daño de ataque, y vamos a utilizar también los niveles que tenemos para encantarnos este pico con alguna cosita más, el arco si podemos con alguna cosita más, y a ver si a esta espada le podemos meter algo más. Ya que tengo 38 niveles, y oye, pues yo creo que para bastantes cosillas sí que nos debería dar. Así que vamos a ver aquí, a ver que tenemos, uff, es que está casi todo a tope. Podría meterle retroceso, retroceso 2, sí, le voy a meter retroceso y aspecto ignio 2. Me cago, me cuesta 35 niveles. Vale, le voy a poner aspecto ignio, no, le voy a poner aspecto ignio 2 y retroceso 1, porque la magnetización no la quiero, así que encantamos, nos gastamos 24 niveles, una auténtica barbaridad, y al arco le quiero poner, aparte de poder, es que quiero ponerle de todo. Poder, retroceso fuego, fuego también querría, pero se me va a ir, se me va, se me va. Así que voy a quitarle la irrompibilidad, ahí, vamos a dejarlo ahí, y a ver el fuego, no puedo. Ah, no sé qué hacer. Vale, voy a ponerle poder. Voy a ponerle poder, sí, le voy a poner poder, y le voy a poner retroceso, ¿puedo? Creo que sí. No me deja, no sé por qué. No puedo, no puedo, macho. Poder 4, 11 niveles, perfecto, nos lo encantamos, ya tenemos un arco bastante más tocho, y a este le quiero poner irrompibilidad. Pero no tengo niveles, vale, perfecto. Pues bueno, vamos a dejar este arco aquí, que es lo último que quiero perder en esta serie, este arco es lo más valioso que tengo junto a la espada, así que esto lo vamos a dejar aquí, que es la única manera de que esté bien seguro. Llevo, bueno, cositas relativamente necesarias, y nos vamos a ir a la dungeon. Vamos a continuar la dungeon, allá por donde lo dejamos, que no me acuerdo muy bien dónde era, pero ahora lo veremos. Otra cosa que he sacado, luego os lo enseño, a ver si me acuerdo, es bastante carbón, como habéis visto en la mochila no había carbón, y es porque lo he utilizado todo, bueno, para las 32 antorchas que tengo aquí, y también para ponerlo en nuestra cantera. He hecho bloques, y bueno, está la cantera. Se ha consumido gran parte, pero luego, espero acordarme, y os enseño el agujero que ha hecho ya toda esa cantera. O sea, es una pasada el pedazo de agujero que hay. Tengo comida, ¿verdad? Sí, vale. Un momento voy a poner que tengo quitado, lo tengo en pacífico, siempre que trabajo fuera de cámaras, para no consumir ningún recurso, y oye, pues, que veáis todo exactamente igual que estaba, que al final del episodio anterior. Así que nada, ya lo hemos puesto en... ¿Qué lo he puesto? En difícil, perfecto. Y vamos a seguir bajando. Y a ver dónde lo dejamos en el episodio anterior. No me acuerdo si era por aquí, o por aquí, o por aquí. ¿Qué hay aquí? Ah, esqueletos. Venga, venga, para casa. Bien, ya tengo un arco así. Uf, vaya lag. Siempre que bajo aquí, tengo un poquito de lag. Yo creo que es porque se empieza a generar todos los monstruos y todo esto. ¿Este cofre? No, interesante. A ver... Creo que era por esta zona, y ahora... Por aquí. ¿Por aquí era? No. ¿Sí? Me cago en. Sí, era por aquí. Era por aquí. Vale. Creo que aquí es donde lo dejamos, en el episodio anterior. Si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Esta es la zona que ya... Eh... Aseguramos. Pero, de todas formas, vamos a entrar para... Para comprobarlo. A ver, quitamos esto. Voy a ponerme... Bloques a mano. Y... Vamos para allá. Este cofre creo que ya lo abrimos. A ver... Sí, esta zona es en la que estuvimos, donde conseguimos el... El hueso del Wither, también. Y... Otra de las cosas que vengo a buscar es más huesos de esos. Porque los necesitamos para hacernos más corazoncillos, como los que tenemos aquí. Como el que conseguimos en el anterior episodio. A ver... Vamos a tapar esto, aunque no puedan salir. Ahí, perfecto. Y vamos a tirar por aquí. Como recordáis, en el episodio anterior, todo esto... Explotó por los aires, porque los... Capullos de los creadores, pues pusieron dinamita. Y yo, gracias a Dios, que me lo veía venir, y... Pude... Pude salvarme... De esa catástrofe. A ver... Vamos a seguir por aquí, que es donde lo dejamos en el episodio anterior. Voy a poner... Unas antorchas por aquí. Simplemente para que no aparezcan por detrás mío monstruos, ni... Vamos a ver por aquí. Vamos a iluminar. Un arquero. No hay problema. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Venga. ¡Uy, chaval! De un solo flechazo. Echa bien en ponerle poder al arco. Me gusta. A ver... Vamos por aquí. ¡Me cago en! Capullo... Creeper. A ver, a ver, a ver... Esta zona no sé si la miramos, si tenía spawn o no. Ya no lo recuerdo. A ver, a ver si tengo otro pico. Vale, tengo pico de hierro. Genial. Porque los spawns no sé si se pueden quitar con los picos de piedra. Entonces, bueno, para asegurar, me llevo este pico de hierro y ya está. No hay problema. A ver... Aquí tampoco hay. Vale, genial. Vamos a mirar por esta zona que ya está picada. O sea, que aquí estuvimos. A ver, tú. Parguelas. ¡Fuera! ¡Fuera! Son duros esos, eh. ¡Madre mía! A ver... Si por aquí queda algo más. Que debería de quedar. Aunque ahí quite ya un spawn. Algo debe de quedar por aquí. Porque ha salido este esqueleto... Uy, este zombie, perdón. O sea, que algo tiene que haber por esta zona. Pero bueno. No sé muy bien. No se ve. O sea que... A ver, vamos a comer. Va a poder recuperar vida. Y seguimos por esta zona. Vale, tú. Ven por aquí. Vale, fuera. Pues parece que no hay más por esta zona, ¿no? Parece que no. Un día tendré que venir aquí a por... Ah, sí. Aquí ya, zona. Aquí ya, zona. Sí, se me olvidaba ya. Venga. Asuma la manita. Campeón. Vale. Un esqueleto por allí. Vamos, que has pillado. Venga. Ups. Madre mía. Qué liada. He preparado aquí a lo tonto. Aquí hay un esqueleto. Bien bonito él. Venga, fuera. Mierda, mierda. Estoy aquí. Gracias a Dios que tengo empuje. Y me los separo un poquito al golpearlos. Venga, fuera. Voy a poner esto aquí para no romperlo en un sitio donde no esté golpeando. Y me cago en tío. Qué pesados. Qué pesados. Voy a colocar el suelo otra vez porque me está reventando el que haya huecos por el suelo. A ver. Tío, qué pesados sois, ¿eh? ¿No ves que no me vais a matar? Ostras, 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 ostras. 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 Pillo, pillo, pillo. Madre mía, madre mía. Madre mía. Pillo, pillo. Como me de un solo golpe, pillo. Madre mía. Medio corazón. Dios. Fuera. 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 No me dispares. Madre del amor hermoso. De las que me estoy librando. Uf. Dios mío. ¿Hay un creeper allí? Me cago en ahí dos encima, chaval. Si se mueran. Tú también. Fuera. Madre mía, qué cerca he estado. De verdad que pensaba que me mataban, ¿eh? De verdad que lo pensaba. Madre mía. Voy a ir degenerando esto. Es que está destrozado esto. Madre mía. Y esto es como la otra zona que había. Vale, vale, vale. Venga. A ver qué nos gana. Batalla de arcos. Venga. Ah. Parece que te he ganado, ¿no? A ver. Esto por aquí. ¡Uf! Uf. Que no me lo esperaba ahí. A ver. Venga. No queda tiempo ni a dispararme. Bueno. Sé que me ha disparado, pero... Nadie lo ha visto. Tú. Fuera. Aquí. Fuera. Sí. Perfecto. Vale, tengo el inventario lleno. Vale. Los que más me interesa quitarme de encima son los esqueletos, porque son los únicos que pueden atacarme a distancia. Estos, al fin y al cabo, te llegan y les pegas un espadazo. Pero los esqueletos te la pueden liar muy gorda. A ver. Vamos a quitarnos esto para poder tirar toda esta porquería. A ver. Voy a picar en el suelo, como hice la otra vez. Para deshacerme de toda esta mierda. Esto también por aquí. La madera no la quiero. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Mucha porquería aquí. Es que esto me viene muy bien para quitarle el encantamiento. Calavera no la quiero. Hay un montón por aquí. Esto tampoco, esto tampoco. Vale. Y ahora si tapo aquí, ¿qué pasa? Bueno, parece que no florecen de las profundidades. A ver, tú. Venga. Vale, genial. Vamos a comer para llenar la comida. Oye, voy a bajar esto a medio, porque me está consumiendo un montón de comida. Y no es que me sobre, y no tengo ganas de volverme a subir a casa por comida. Así que, con vuestro permiso, me lo bajo a dificultad media. Porque si no, me voy a quedar sin comida. Y la verdad es que no, no me apetece absolutamente nada ir hasta casa ahora a coger comida. Esto, es que me lo quiero llevar por los encantamientos. No me lo quiero llevar por otra cosa, la verdad. Venga, tú, fuera. Venga. Ahí. Que se peguen mutuamente. Fuera. Vale. Esto, no sé si dejarlos, los de esqueletos. No sé. ¿Qué es esto? Qué cosas más extrañas. A ver, voy a quitar toda la porquería. La voy a dejar en los cofres. El hierro no lo quiero. No lo necesito, por el momento. Si en algún momento quiero hierro, pues ya vendré a por él. Pero ahora mismo es de las cosas que menos necesito. A ver, ¿qué tienen todos estos? Se rompió. Es que... Bueno, voy a dejar todo esto aquí. Por vaciar el inventario. Es que si no, es un incordio increíble. Llevar todo esto en el inventario. Tú, venga. ¿Falló una flecha? Madre mía. ¿Otra? Ay, ¿qué me está pasando? Madre mía. Venga. Vale. Me cago en. Ah, claro. Es que no he acabado de romper el spawn. ¿O sí? ¿Has roto el spawn? ¿Has roto el spawn? ¿Por qué salen? ¿Por qué salen? Claro que me lo expliqué. Uf. Qué legos hacer por aquí, ¿no? Así encuentro una mina de gratis totalmente. Pero bueno. Al tema. A ver si hay otro por aquí. Me cago en. Qué pesados son. Venga. Vale. Es que como tengo la espada con saqueo y todo eso, pues cada vez que mato a un enemigo me dropea muchas cosas. Y bueno. Está bien, pero es un problema desde el punto de vista que el inventario tiene la capacidad que tiene. Entonces se te llena a la mínima. Vale. Está todo eso ahí. No voy a acercarme porque no quiero que se me llene el inventario de esa porquería. Vale. Estas zonas ya estaban. Y quedaba bajar al piso siguiente. Que no me acuerdo por dónde se bajaba. No sé si era por allí o por allí. A ver. A ver. Era por aquí. Ah, no. ¿Era por aquí? No. No era por aquí, no. ¿Eh? ¿Tú de dónde has salido? Vale. Perfecto. Me cago en. He cogido todo. A ver si encuentro un cofre y lo vacío. A ver. Vamos por aquí. Aquí, aquí había cofres. A ver. Aquí. Vale. Toda porquería para allá. Fuera. La bola de slime la quiero. Los huesos no. Y nos vamos. A ver. Aquí no era la bajada, ¿verdad? No. Seguro que he pasado 30 veces por delante de la bajada ya. Pero no la encuentro. O sea, pero... Encontrarla la encuentro, pero no la he visto. Esto es muy típico mío. Aquí tampoco era, ¿verdad? No. Genial. Genial. Y por aquí... Sí, no puedo. Sí, sí. Era por aquí. Era por aquí. Vale. Perfecto. ¡Oh! ¿Un slime? ¡Qué bonito! Venga. Fuera. Fuera. Toma, bolas de slime. Me ha dado 10 bolas de slime. Alucina. A ver. Nos vamos para el siguiente piso. Sí, señores. ¡Au! ¡Me cago en tu vida! Venga. Baja. Baja si te atreves. Baja si tienes valor. Vale. Payaso. A ver. Vamos a iluminar esta zona. Vamos a quitar uno, como siempre, para poder despejar esto sin que pasen. Venga. Fuera. 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 Vale. Ya está. Ya pasó. Venga. ¿Tú también quieres? Pues toma. Tú también tienes. Hay para todos. Por favor, pasad por aquí, que tengo para todos. A ver. Bueno, antes de entrar a ningún sitio, veo que se me está pasando un poquito el tiempo, así que vamos a dejar el episodio aquí. Y en el siguiente episodio vamos a seguir justo, justo, justo desde aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Y si dais a like, os suscribís y todo eso, pues agradece. Hasta la próxima. Hasta la próxima.